Hoy en City Noticias. Penas hasta de 27 años pagarán conductores embriagados que provoquen la lesión o muerte de un ciudadano. Analizamos en la historia central los efectos de la nueva ley que endurece los castigos por accidentes de tránsito. En la historia central de esta noche les explicaremos en cuánto fueron aumentadas las penas para los conductores que infrinjan las normas de tránsito y que ocasionan la muerte o lesiones graves a los peatones. Empezamos con John Marcos Torres, quien nos ha preparado unos cuadros comparativos con el fin de contarnos cómo quedarán las penas. John Marcos. Juan Diego, buenas noches. Como lo dice nuestro gráfico, penas severas. Me cuento que ya fue sancionada la ley 1326 del 2009 por el presidente de la República. Esta ley modifica el artículo 110 del Código Penal que trataba sobre el homicidio culposo en accidente de tránsito. Aquí se han aumentado desde una sexta parte hasta la mitad de las penas. Y en otros casos, desde la cuarta parte hasta las tres cuartas partes. Ya vamos a ver de qué se trata con este primer gráfico. Entonces, mire, señor. En primer lugar, si el accidente se produce estando embriagados o bajo la influencia de alguna droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica, la pena quedó de cuatro años, la pena mínima, hasta 27 años de prisión. La anterior estaba en tres años, un mes, nueve días. Por eso, era excarcelable el delito. Es la máxima de 13 años a seis meses. Usted puede ver que ha sido aumentada considerablemente. Mínima quedó en cuatro años y máxima en 27 años de prisión. Si el conductor abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, como es usual en muchos casos, la pena mínima será de cuatro años y la máxima de 27 años de prisión. De acuerdo. Antes era excarcelable porque la mínima era de tres años, un mes, nueve días. Y la máxima de 13 años, seis meses. Pero los jueces no aplicaban nunca la máxima pena. Se iban por el mínimo y por eso el delito era excarcelable. Ahora es de una vez... O sea, si hay una víctima fatal se gana un carcelazo. Si hay una víctima fatal, inmediatamente la persona será presentada ante el juez de garantías y éste la cobijará con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. En el tercer caso, señor, estas son nuevas causales que incorpora la ley. Cuando al momento de causar el accidente que deja muertos y heridos, el conductor transporta niños o ancianos. La pena mínima ha sido aumentada a tres años, cuatro meses de prisión. Con este aumento ya la pena deja de ser el delito, mejor, deja de ser excarcelable. Y la máxima de 15 años a nueve meses de prisión. Un aumento considerable con respecto a la pena que teníamos antiguamente, que en nuestro gráfico aparece como pena de hoy. Y esta, la pena nueva. La siguiente causal... Vamos a verificarla en el siguiente gráfico. Cuando al momento de causar el accidente que deja muertos y heridos, el conductor transportaba pasajeros o carga pesada. El ejemplo, pues más dramático, tiene que ver con el del colegio Agustiniano Norte. El ejemplo donde murieron 21 alumnos de este colegio. En ese momento la pena era excarcelable, Juan Diego, porque la mínima era de dos años, ocho meses de prisión y la máxima de nueve años. Ahora, quien incurre en una conducta similar, pagará mínimo tres años y cuatro meses de cárcel y máximo 15 años o nueve meses de cárcel. Por lo que ya la pena no es excarcelable. O sea, de tres años para arriba, deja de ser excarcelable. De tres años para arriba, señor, ya deja de ser excarcelable y tendrá a la persona que ser llevada a prisión. De acuerdo. La siguiente causal, que ha sido una causal nueva, es el aumento de penas a las lesiones culposas. Quiere decir, Juan Diego, que no solamente se castigará al conductor que infrinja la ley de tránsito produciendo una víctima fatal, causándole la muerte a un peatón, sino también a aquel que le cause lesiones y estas le originen la pérdida funcional de un miembro o, por supuesto, la pérdida anatómica del mismo. ¿Qué quiere decir, señor? Por la pérdida funcional, la nueva ley contempla de dos años, cuatro meses, 24 días de prisión como pena mínima. Y la máxima, 11 años y tres meses de prisión. O sea, una persona que pierda el funcionamiento de una pierna, de un brazo, una lesión, mire, ya ese conductor irá a prisión como mínimo durante dos años, cuatro meses, 24 días. Y en el siguiente caso, que es la pérdida anatómica de un órgano del cuerpo, la pena mínima ya no será excarcelable porque va de tres años, ocho meses, 24 días, a 15 años de prisión. Entonces, ya no solamente se irá a la cárcel por causarle la muerte a un peatón, sino por causarle una herida grave, una lesión que comprometa, por supuesto, la pérdida de un órgano. Esta ley comenzó a regir desde el pasado 15 de julio. Es decir, si alguien cometió un accidente en el que resultaron involucrados niños o hubo muertos y heridos graves durante este pasado puente festivo, ¿ya están, es, cobijados por esta ley? Ya están cobijados por esta ley. Juan Diego y serán juzgados por cuenta de la misma desde el pasado 15 de julio, que fue el día en que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la ley 1326 del 2009, que, como repetimos, da de cuatro años como pena mínima a 27 años de prisión para aquellos conductores que le causen la muerte a un peatón estando en estado de embriaguez. Pero hay que recordar que no solo se va a castigar el estado de embriaguez, sino los que infrinjan la norma de tránsito. Muy buenas noches, Juan Diego, y muy buenas noches a todos los televidentes. ¿Ya está rigiendo la nueva ley? A partir del 15 de julio, esta ya es una ley de la República, y aquellos conductores que hubieran cometido un tipo de infracción como las que contempla la ley este fin de semana, ya se harán acreedores a estas penas. Recapitulemos un poco. ¿En qué otro tipo de conductas, no solo la de conducir en estado de embriaguez, también fueron agravadas en esta ley? Antes de la vigencia de esta ley solamente existían dos circunstancias de agravación punitiva. Era para el caso de los conductores que estaban en estado de embriaguez, y cuando se huía del lugar de la comisión del delito, o sea, cuando se cometía el homicidio culposo o la lesión. Con esta nueva ley agravamos las penas para estos dos delitos, pero adicionalmente incluimos tres circunstancias más que tienen que ver con el transporte escolar, cuando se transportan niños o ancianos y se causa el accidente que deja muertos o heridos, allí se agrava la pena. ¿Por qué, Juan Diego? Por el grado de responsabilidad que deben tener este tipo de conductores cuando transportan pasajeros, cuando transportan niños, se debe tener un mayor cuidado, una mayor diligencia, un mayor buen juicio por la responsabilidad que se tiene. Entonces, allí, en este tipo de delitos, homicidio culposo y lesiones culposas, el delito va a dejar de ser escarcelable. ¿Para qué? ¿Quiénes cometieron este tipo de conductas antes del 15 de julio no los cobija la nueva ley? No, ya la ley no podría ser retroactiva para la comisión de hechos antes de la vigencia de la ley. Claro. ¿En esta nueva ley se establece un nivel mínimo de tolerancia en la prueba del alcohol? No. El conductor que en estado de embriaguez cause la muerte o lesión de personas y se le determine que hay una prueba de alcoholemia que así sea mínima la dosis que tenga, ya se va a convertir en una circunstancia de agravación punitiva y el juez al momento de terminar la sentencia tendrá que medir para graduar la pena. La pena va desde los cuatro años hasta los veintisiete dependiendo del grado de alcoholemia el juez podrá dictar una pena que oscile entre esos en este periodo de tiempo. Claro, pero se tendrá en cuenta si es primer grado o segundo grado. Si es primer grado o segundo grado. Tercer grado de alcoholemia que es el mayor grado de alcoholemia seguramente un juez que esté determinando sentencia va a decir aquí la pena máxima aplica porque y dependiendo también del número de muertos y eleccionados que se puedan causar en el accidente de tránsito. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Hay algo establecido también para que las autoridades realmente hagan las pruebas de alcoholemia con la suficiente validez del caso? Bueno, existen en este momento pruebas que se hacen ante el Instituto de Medicina Legal donde los conductores son transportados allí. Se les hace la prueba técnica de que en qué grado de alcoholemia está y esperamos que esta ley sea aplicada por los jueces de la República con muchísimo grado de responsabilidad. Pero también que sea una norma para que haya sensibilidad y conciencia por parte de los conductores tanto de servicio público de servicio particular como motociclistas para que este tipo de conductas no sean repetitivas. ¿También hay una circunstancia de agravación por la adulteración de la licencia de conducción? Sí. El conductor de servicio público de servicio particular o motociclista que al momento de la comisión del homicidio o la lesión no tenga la licencia de conducción o esté vencida o la tenga suspendida se va a hacer acreedor a una agravante en la pena. Claro. ¿Qué pena impone la nueva ley por pérdida parcial o total de uno de los miembros superiores o inferiores del cuerpo? Puede haber pérdida funcional o pérdida anatómica. Cuando la pérdida es funcional que el órgano o miembro deja de funcionar ahí cabría la pena de dos a trece años. Cuando es la pérdida anatómica del miembro el delito deja de ser escarcerable y la pena máxima podría ser hasta de trece años y medio Me decía usted que está también en este momento contemplándose la posibilidad de un proyecto de ley auxiliar Está a puertas de firmarse un proyecto de ley está para sanción presidencial en el cual los conductores tanto de servicio público de servicio particular y motociclistas que en estado de embriaguez se han encontrado por el agente de tránsito y no causen el homicidio sino simplemente se les detecta estado de alcoholemia van a enfrentarse a medidas más severas pecuniariamente y también en el tema de la suspensión de la licencia de conducción Doctora Gloria Estela Díaz muchas gracias por acompañarnos y hacernos claridad sobre este tema tan importante A usted Juan Diego muchísimas gracias y feliz noche